¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Complejo Deportivo Antonio Galindo, donde hoy le vamos a llevar, pues, digamos, la primera jornada que vamos a retransmitir a través de nuestra televisión local, la cuarta jornada ya de esta segunda andaluza provincial, donde vamos a tener hoy un apasionante derbi minero intercomarcal, podríamos llamar, ¿no? Porque tenemos aquí a un equipo de la Comarca Minera del Andévalo y a nuestro Nerva Club de Fútbol. Hoy tenemos al Club Atlético Tarsis como invitado en este Complejo Deportivo Antonio Galindo y a nuestro conjunto local, que después de un comienzo bastante titubeante parece que empieza a coger un poco el pulso a la competición. El Nerva que en sus primeros partidos había cosechado dos derrotas en las dos primeras jornadas, pero que, bueno, hay un canto a la esperanza importante, ya que el Nerva consiguió la pasada semana una victoria a domicilio, bueno, en la última jornada, una victoria a domicilio ante la Zarza, un equipo siempre difícil, por tanto el Nerva se mete ahí ahora mismo en la novena posición con tres puntos y recibe hoy al Club Atlético Tarsis, que, bueno, también ha tenido un comienzo no excesivamente bueno, un equipo que ha cosechado ya una derrota, un empate y una victoria. Así que hoy partido, pues podemos decir que por todo lo alto, porque son dos equipos que yo creo que las quinielas cuentan para estar ahí arriba, que no han empezado bien y que seguro van a intentar ir tomando ya el rumbo a la competición para estar aspirando absolutamente a todo. Aquí tenemos a la derecha de sus imágenes, va a jugar con camisola rojiblanca, el Club Atlético Tarsis, a la izquierda con su clásica albiceleste, el Nerva Club de Fútbol, un partido que promete desde luego, y eso esperemos que se traduzca en buen juego, que vean ustedes un buen partido en una tarde en la que esto es otro cantar, madre mía, 20 de octubre y estamos aquí con un calorazo absolutamente espectacular. Estaba yo hablando aquí con mi compañero diciendo que este año que no nos hemos podido ir de vacaciones por temas económicos y el moreno que no hemos cogido por ahí en las playas, lo vamos a coger aquí en el complejo deportivo Antonio Galindo. Madre mía, qué calor, 20 de octubre y eso que días atrás hemos tenido lluvia, había habido un bajón de temperaturas importantes y bueno, pues ahora ha vuelto otra vez el anticiclón y es que estamos aquí como si fuera esto, pues qué le digo yo, un partido casi de primera quincena de junio en cuanto a temperaturas se refiere. Bueno, vamos a ir con las alineaciones. Repetimos, bueno, antes le ponemos en situación, decíamos que el Tarsis una derrota, una victoria, un empate, séptimo en la clasificación con cuatro puntos, el Nerva en noveno con tres puntos y, bueno, dos derrotas y una victoria. Comienza el partido, ahora mismo nos ponemos en situación de los contendientes. Por parte del Nerva va a estar en la puerta Felipe, tenemos a Cristian, cuidad que hoy tenemos a dos Cristian. Tenemos al capitán, quien lleva la pelota y hace ese desplazamiento largo ahí buscando a Adessa. Vamos a ver, la rechaza el equipo del Tarsis, no nos van a dar, están con ganas, no nos van a dar tiempo ni a que les podamos decir las alineaciones. Decíamos que en el Nerva tenemos a, con el número tres Cristian, un chico de Almonte, con el cinco Cristian, nuestro Cris, para distinguirle, le vamos a decir Cris, es el capitán, con el quince Nicolás, siete Sergio, nueve Javi, ocho Abelardo, veinte David Ramos, diez Alonso, seis Mati y diecinueve Adessa. Por parte del equipo del cura Atlético Tarsis, la puerta Jacob, con el dos Mario, tres Aquilino, cuatro Jaime, cinco Silvestre, siete Citus, ocho Antonio, número dieciséis Jason, número diez y capitán Rigores y número diecisiete revueltas. Bueno, en la alineación titular estaba con el nueve Pablo, pero ha tenido una lesión en el calentamiento y ha tenido que ser sustituido por Jason. El Nerva que vuelca ese primer balón, balón que le llega ahí a Cristian, que saca el centro, a las manos de Jacob, que lanza ya rápido, raudo y veloz, buscaba allí al número diecisiete a revueltas, que intentaba llegar allí en la margen derecha. Vamos a ver, han salido con brío, han salido con ganas los dos equipos y la verdad es que se agradece, porque con la temperatura que hay aquí, hoy no es fácil aguantar a un ritmo importante. Bueno, pues el club Atlético Tarsis, que está dirigido por el señor José Tomás Páez, nuestro Nerva Club de Fútbol, dirigido por el gran capitán, por Pablo Palomares, qué bueno el envío ahí de Abelardo para Adesa, la corta, la defensa del Tarsis, Nerva que ha empezado incisivo, ha empezado con verticalidad, mirando el marco contrario, ahí lo tocaba David Ramos, apoyándose en su compañero y falta, falta sobre Sergio. Ya está David, ábrete Cristian. Dos minutos y medio y bueno, mucho brío, balón que juega Alonso, Alonso levanta la cabeza, desplaza aquí para Cristian, Cristian con Adesa, qué bueno, Adesa volviendo sobre sus propios pasos, con la izquierda la enviaba ahí para que tocara David Ramos, vamos a ver si puede llegar Sergio, final, el balón que se lo queda al equipo del Tarsis, que trata de echar el balón al suelo y de capotear un poco el temporal que se está viniendo en estos primeros segundos de partido. Bueno pues, es que hace un calorazo espectacular, estábamos diciendo el tema del público, hay gente en la grada que tenemos justo por detrás, pero desde luego es de valiente hoy ponerse aquí al sol, porque este partido, saben ustedes que el Nerva habitualmente gusta jugar sus encuentros a las 12 de la mañana, pero hoy pues, por algunos problemas de relevos y demás no ha podido ser, y bueno pues ha escogido una hora que es muy futbolera, porque es verdad que a las 4 y media en pleno mes de octubre, claro, quién iba a imaginar que íbamos a tener aquí la temperatura de casi primera quincena de junio, como decía, ¿no? Bueno pues, les hablamos también de los árbitros, el partido está dirigido por Sergio Díaz Acosta, que está auxiliado en las bandas por Javier Mojarro Martín y por David Navarro Robles. Les deseamos suerte, por supuesto, al trío arbitral, que no tengan problemas para dirimir este encuentro, ahí tocaba de cabeza, despejó el dorsal número 15, Nicolás, mandando el balón fuera, parece que un poco el Tarsis se quita el agobio de estos primeros minutos, el Nerva es que ha salido con el cuchillo entre los dientes, un Nerva que le ha dado muchísima moral después de ese comienzo con dos derrotas, la victoria del último partido ante la Zarza, que siempre es un equipo muy complicado, esto ha hecho que el equipo vuelva a coger ilusión, un equipo que además por efectivo no va a ser, hoy no puede estar Gualia por sanción, pero es que el míster ha tenido que hacer entre 6 y 7 descartes, o sea, imagínense ustedes la amplia plantilla que tiene nuestro Nerva Club de Fútbol y que ojalá se mantenga, ahora ha habido falta de Javi, Javi Fernández que ha tenido ahí ese encontronazo con el futbolista Rigores, el capitán del club Atlético Tarsis, falta por tanto para el equipo que viste como el Atlético de Bilbao, esto parece hoy pues casi un derbi vasco entre la Real Sociedad y el Atlético, el balón que lo va a sacar el capitán Rigores, es el que toca con pierna y género, pega directo a puerta y el balón que lo embolsa Felipe, no era fácil, no era fácil esos botes ahí cercanos al portero o pueden descolocar al cancerbero. Ahora hablaremos también del estado del terreno de juego, qué buen envío de David Ramos que busca ahí a Mati, Mati se va, le pega afuera, hoy, 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 ahí se hizo un lío silvestre, el central del club Atlético Tarsis, al final le ganó la partida a Mati, le pegó y el balón se fue, ligeramente desviado de la meta de Jacob. Primera gran oportunidad para los locales. Decía, el terreno de juego, saben ustedes, era la tónica habitual en la pasada campaña, que el campo estaba muy mal, bueno, llegó a estar que incluso algún árbitro se planteó el que no se jugara incluso. Afortunadamente, con actuaciones que se han hecho en este verano, pues parece que está algo mejor. Es verdad que si se van a la zona centro o si ven o tienen un plano desde arriba, está pues ya también en malas condiciones, pero nada que ver con lo que era la campaña pasada. Evidentemente, a medida que se vayan desarrollando los partidos con todos los equipos de todas las categorías, pisando el campo y entrenando a diario, pues no va a aguantar mucho. Bueno, pues cómo ha salido nuestro nervio de fútbol, qué bien, ahí está Sergio, atrás para que le pegue Felipe, Felipe con el exterior, intentaba llegar al Alonso, se la queda David Ramos con calidad bajándola, balón ahora que le llega ahí a Mati, Mati la pone para Ale Alonso, Ale Alonso por la izquierda, saca el centro raso, no puede llegar David Ramos, otra vez Ale Alonso, ahora es Mati fuera. Bueno, pues tras, 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 el Nerva ha tocado a Zafarrancho de combate en este inicio de partido, la verdad es que un inicio bastante prometedor cuando estamos ya llegando al minuto 8 de esta primera parte. Está jugando Jacob, Jacob la pone arriba, ahí saltaba Nicolás, llega Chris, Chris, balón por arriba, cuidado con el vuelo de Eurowings y de Iberia, que pasa hasta ahora por aquí, ahí la sacaba Silvestre, el tuyo a mí, a ver quién se la queda, tentaba, estaba pidiendo falta, el futbolista del Tarsis, finalmente se la quedaba el Nerva, salió ahí, bien Chris, mandando el balón fuera del área de peligro y buscando una posible contra de algún compañero. Ahora de portería a portería, que no es transfullería, como decíamos de pequeño, el balón se lo queda, el guardameta Felipe, Felipe con el Capi, con Chris, Chris intentaba tocar al centro, vamos a ver Javi Fernández, hay un futbolista del Tarsis, caído en el suelo, el árbitro no ha indicado nada, está pidiendo el portero que se atienda al futbolista del Tarsis, que no sé si se está quejando de que se ha llevado un golpe, es concretamente el jugador Aquilino. Aquilino había hecho un gesto como que se había llevado un golpe, yo les digo, y saben ustedes que yo soy absolutamente ecuánime, que no me ciegan los colores, si ha habido un golpe, ha sido absolutamente involuntario, no ha habido voluntariedad de darle, pero Aquilino, desde luego se quejaba de ese golpe. Bueno, el balón es para el Tarsis, el propio Aquilino, el que saca de banda, ahí la trata de jugar, es revuelta, revuelta, la pone al otro lado, para que corra allí, su compañero intentando desbordar por banda derecha, le pega con la izquierda, ¡golazo! Gol, 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 gol Golazo del Tarsis Golazo Vamos a ver por qué no nos han dado este futbolista Vamos a ver ¿Quién es el once? Diego, es que no me lo han dado Es que no puede ser Es lo que siempre decimos señores Esto es así Bueno pues el gol del Tarsis Gol de Diego Gol de Diego En el minuto 10 y medio De esta primera parte Un envío que le llega Le pone revueltas allí en la margen derecha Diego la controla Busca el ángulo y con la izquierda la ha puesto inalcanzable Para el guardameta Felipe Que pone el 0-1 Diego Para los visitantes Bueno me enfadaba antes un poco Porque nos llevamos aquí Ustedes no saben cuánto tiempo antes Si el partido es a las 4 y media Este que les habla está aquí casi dos horas antes Para poder coger las alineaciones Luego nos dan las alineaciones muchas veces sin el más Absoluto respeto Nos dicen unos números Después los futbolistas se ponen otros Y esto es de loco Es que después algunos se enfadarán Cuando a Pedro le decimos Pedro Y a lo mejor es Juan Y nosotros nos debemos a los números que nos dan Ahí está el autor del tanto Diego Diego la pone ahí arriba para Mario Mario controlando bien Sigue pisando Toca para Silvestre Silvestre la pone arriba Para que intentara entrar Creo que era el autor del tanto Diego Cayó al suelo El árbitro ha pitado Falta Bueno ha pitado la falta Favorable al Tarsis Un equipo que se ha puesto El equipo andevaleño Que se ha puesto por delante En el marcador La verdad es que lo de Diego Ha sido un auténtico golazo Esa es la verdad Y ahí la falta Que casi a la altura del vértice Del área Vértice izquierdo Según defiende el Nerva Pues ahí esa falta Que puede ser peligrosa Están colocados Ahí junto al balón Está Citus También está el autor del tanto Diego Vamos a ver Quién le pega Yo creo que no van a tirar a puerta Van a intentar la jugada tocadita Buscando algún remate El Nerva colocándose en defensa Hay que estar ahora muy pendiente De todo lo que ocurra Bueno hay aquí algún problema Entre Adesa y Aquilino Que se están diciendo hoy de todo El árbitro viene a llamar la atención a ambos Tanto Adesa Como Aquilino Que están teniendo ahí Sus más y sus menos La falta Todo esto para lanzarse Ahí parece que va a ser Citus No deja para Diego El balón contra la barrera Otra vez Bueno esta vez era Rigores Rigores El que le pegaba Tras el rechace Y el balón que se va A córner Se va a la esquina Para el club atlético Tarsis Que ha conseguido Asestar El primer golpe El Nerva había salido Bastante intenso Había salido Había tenido sus oportunidades La de Mati Fue clarísima Pero el gol de Diego Ahora mismo pone por delante Al equipo andevaleño Ahora Felipe Tiene que meter el puño A quitarse El balón de encima En un saque de esquina Bastante cerrado Se pide balón Y volverá ahora Desde la otra esquina El Nerva Bueno pues dice el árbitro que no El árbitro estima Que el córner Ha sido tan cerrado Que había salido Por línea de fondo Bueno vamos a ver El Nerva ahora Con problemas Para salir de ahí Bueno El envío de David Ramos David Ramos Para Ale Alonso Alonso con la pelota Levanta la cabeza Sacaba Ahí el centro Tocó en Jaime Y el balón se va Fuera El Nerva tiene que tranquilizar Había salido bien Había salido Imponiendo su ritmo Imponiendo su juego No hay que descalabazarse Siempre es una mala noticia Que te metan un gol Pero que te lo metan Casi en los primeros minutos Con tiempo A reaccionar Dentro de lo malo Es lo peor Ahora el córner Que va a las manos Del guardameta Jacob Capón la pone arriba Ahí intentaba llegar Revuelta Sale El guardameta Del Nerva Club De fútbol Felipe Felipe dejando para Cris El chico de Almonte Cris la pone arriba Balón que le cae Sin ningún tipo de problema Jaime Jaime dejando a su portero Jacob Este de fuerte patador La pone al medio campo A ver quién se la queda Abelardo Abelardo tocando con Javi Javi la pone arriba No hay nadie Saca la defensa El balón Ahora Que lo intentaba Posicionar ahí En el medio campo El Atlético Tarsis Era Hayson El que intentó Ahí Pero finalmente Se fue Balón Por línea De banda Madre mía Es que Cuando La jugada Está en la margen Derecha Aquí De nuestra imagen Con el sol En lo alto Es complicado Si tienen ustedes Algún problema Al verlo Evidentemente Pues que sepan Que es eso Es que estamos Ahora mismo Con el sol En todo lo alto Es que son las Cuatro y media De la tarde Cuando ha empezado Este partido Bueno Saca el Nerva Ahí está David Ramos Intentando controlar Ahora es Chris El que saca Ese centro Chute Casi en escorzo Y el balón Se va por encima De la meta De Jacob Entramos ya En el Hemos pasado El primer cuarto De partido Gana el equipo Visitante 0-1 Pero queda Todo Un mundo Por disputar Aquí En este complejo Deportivo Antonio Galindo Bueno Un complejo Deportivo Antonio Galindo Saben ustedes Cuáles son los problemas De aquí Aquí Cuando llueve Cuando hace todo el calor ¿Dónde te metes? La gente Que sobre todo Venía de fuera Pues buscaba una sombra Y aquí la sombra Pues como que se ven de cara ¿No? Bueno pues Ahora Javi Indecisión de Javi Hay un futbolista Acá al suelo Hay falta Falta de Javi La señala El colegiado del partido El señor Sergio Díaz Acosta Javi que le está diciendo Que no Que no ha habido tal falta El árbitro le está explicando Lo cierto y verdad es que Rigores se metían El capitán del Tarsis Rigores Se colaba Y hay otra falta peligrosa Para el equipo Del Andévalo Ahí intentando Amoldar un poco El terreno de juego Que ya les digo Que aunque aparentemente Parece que no está mal Y no está mal Con respecto a como estaba El año pasado Pero sigue estando En muy malas condiciones Vamos a ver Parece que va a ser Citus Citus O Diego El que le pegue Ahí va Diego El autor del tanto Le pega Fuera La falta Se fue fuera Ese Saque de puerta Para el Nerva Club De fútbol Felipe Buscando Le dice a sus compañeros Que se echen hacia adelante Ahí la controla Ale Alonso Finalmente La despejó Aquilino Toca de cabeza Nicolás Sergio Que no puede controlar El balón Se lo queda Rigores Rigores La pone Ahí buscaba La incursión La incursión por banda izquierda De Citus Y el balón Y el balón que se pierde Por línea de fondo Vemos a los entrenadores Muy Muy participativos Muy encima De sus pupilos Tanto José Tomás Paez Como Pablo Palomares Intentando Recolocar A sus futbolistas Tanto en defensa Como en ataque Balón Dividido Tocó Aquilino Ahí intentaba llegar Cris Hay un auténtico Choque de trenes El árbitro dice Que no ha pasado nada Hay un futbolista Ahora se para Se había quedado Cris Cristian Cristian El chico de Almonte En el suelo Por tanto Habrá bote neutral El árbitro había parado Para que atendieran Al futbolista Va a haber bote neutral Entre Ambos No lo va a disputar El Tarsis Va a dejar que sea David Ramos El que juegue ya Para Nicolás Nicolás Centro de la defensa Para Cris Otra vez Nicolás Nicolás la pone arriba Cuidado Cuidado Porque Estrelló el balón En rigores Y a punto Estuvo otra vez De beneficiarse De una jugada Por ese rebote El equipo del Tarsis Va a jugar Aquilino Aquilino Buscando a quien pasar Ahí se ofrecía Era Diego El autor del tanto Balón para Revuelta Revuelta Deja Intentaba ponerla Al otro lado Ahí se la queda Adessa Adessa ahora Con banda izquierda Que bueno El envío Para Ale Alonso Ale Alonso La pone para David Ramos Fuera Bien 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 Buena acción La acción Entre Adessa Ahora en banda izquierda Ale Alonso Finalmente Es el lanzamiento Tímido Tímido Mordido De David Ramos Buena acción Otra vez para el Nerva Que poco a poco Tiene que Tiene que hacer valer Que bueno Que tiene equipo Ahí Cartulina amarilla Para Ale Alonso Cartulina amarilla Para Ale Alonso Por protestar Algo ha tenido Que decir Que el árbitro El señor Sergio Díaz Acosta No se lo ha pensado Ni un solo instante Y le ha sacado La correspondiente Cartulina Saca el guardameta Jacob David Ramos Quejándose De un golpe Ahí está El futbolista Del Nerva En el suelo Se viene a disculpar El dorsal Número 16 Jason Se ha llevado Un golpe David Ramos Y atención Porque algo pasa El árbitro Viene otra vez El árbitro Viene a hablar Con el delegado De campo De aquí no quiero nadie Todo el mundo fuera Y de ahí Todo el mundo fuera No quiero nadie No quiero nadie No quiero nadie Que en medio Delegado El árbitro Pues diciendo Que no quiera nadie Aquí detrás Yo Esto imagínense Ustedes Imagínense Ustedes Que un árbitro En el Villamarín Dice No, aquí en preferencia No quiero nadie No se puede estar aquí Ya está No puede haber Público En lo que sería Una grada de fondo O una grada de preferencia Entiendo que por la cercanía De los banquillos Que igual es echar Los banquillos Más hacia adelante Para que pueda estar La gente detrás Bueno, venga Vamos a centrarnos En el partido Ahí Intentaba llegar Ahora a revueltas Ese balón Para el equipo Del Tarsi Que va a sacar De banda Todos estos Palones Toda esta historia No debe de afectar Al Nerva El Nerva Tiene que centrarse En hacer su juego Bien Ahora David Ramos La sacaba Se la quedó Jaime Se echó Al suelo También Antonio Ese balón Que saca ahora Cris Jaime Jaime Balón Jason Jason por arriba De cabeza Toca Nicolás El balón Al medio Se lo quedaba Mario Mario la ponía A la derecha No puede llegar Diego El balón Se pierde otra vez Por línea lateral Hay que poner Balón otra vez En juego Repito Este duelo Es muy importante Porque ambos equipos No han empezado Bien el campeonato El Tarsis En tres jornadas Como les decíamos Al principio Y por si alguien Se incorpora ahora Tiene una derrota Una victoria Y un empate El Nerva Empezó con dos derrotas Ganó en la última jornada Al equipo de la zarza A domicilio Por tanto El que gane Puede seguir avanzando Y no estancarse Ahí en esa zona media Tabla El Nerva Es noveno Con tres puntos El club atlético Tarsis Es séptimo Con cuatro Y el árbitro Que como Suele ser habitual Es lo que le estábamos Comentando antes Aquí Los árbitros Vienen ya Con predisposición A que En la grada Y fíjense ustedes Que en estas categorías Hay campos Donde El señor Que está en la grada Saca la mano Y le hace cosquillas En línea Aquí Que incluso Hay una pista De atletismo Y todo por medio Pues la gente No puede estar En la grada Cosa que yo No voy a entender Nunca O igual Es lo que les decía Hay que echar Los banquillos Hacia adelante Para que el público Sí pueda estar En su grada Por detrás Pero aquí El tema No ha venido Ni porque Le hayan dicho A los banquillos Que el tema Es por las Bueno Porque ha habido Alguien Que ha increpado Desde la grada Como se increpa En todas las gradas Del mundo mundial Y no se echa La gente De la grada Siempre y cuando No sea insulto Y lo que Estaban expresando Era un desacuerdo Con una acción arbitral De todas maneras Y yo no quiero ser tampoco Los árbitros Tienen una labor Muy difícil Yo entiendo Que quieran Protegerse Pero Es que Bueno No sé Hay cosas Que no se pueden entender Ahí intentaba llegar Ahora Era Heison El último en tocar Ha sido el futbolista Del Tarsis Va a jugar Cristian Cristian Se apoya Con Ale Alonso Ale Alonso Se la llevó Aquí Es Diego Perdón Rigores Ahora cae El suelo Abelardo Se reclama Tarjeta El árbitro Dice que no La protesta De Abelardo Era clara Y contundente Pidiendo también Cartulina Para Su oponente De momento La única tarjeta Del partido Se la ha llevado Ale Alonso Por protestar Al árbitro Del encuentro Ahí toca Cris Dejando para Sergio Sergio levanta la cabeza Pone el balón Arriba Va a ir directamente A las manos Del guardameta Jacob Que con tranquilidad Espera la presión Del rival Se hace con el balón Y la vuelve a jugar El equipo del Tarsis Que ya adelanta metros Jacob La pone ahí A la banda izquierda Tiene que tocar Cristian Otro balón Que se va fuera Del rectángulo De juego Va a sacar Citus 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 Deja para que sea Ahora Aquilino El que saque Evidentemente Todo esto son acciones Para ganar Minutos al cronómetro Pero esto puede cambiar En cualquier momento En cualquier momento Si te empatan Ahora el marcador Está a favor De los rojiblancos Y esto evidentemente Otra vez Ahí está El árbitro del partido El señor Sergio Díaz Llamando la atención Otra vez Ale Alonso Alonso tiene una tarjeta amarilla Debería de calmarse Porque puede dejar Al equipo Con uno menos Hay que tranquilizar Alonso Vamos a olvidarnos Y vamos a jugar Cojones Hay que tranquilizar Porque De un problema Podemos hacer Un problema mayor Ahí ahora Salía Felipe De puños Tenta despejar Sergio Abelardo El último que toca El balón le cae a Mati El envío de Mati Se lo quedó Silvestre Cuega ya El equipo del Andévalo Está Diego El autor del tanto Que se apoya Con rigores Sigue Diego Al final Buena la acción De Abelardo Ahí en la ayuda defensiva Sigue Ahí a ver Quién se queda Con ese balón Cuidado Bien Nada Balón que se va afuera Irá Saque de puerta Partido Tiene momentos Donde hay fluidez Y tiene momentos De pelotazos Y esto Sobre todo A medida que vaya avanzando El encuentro Pues Las fuerzas Pueden ir mirándose Y a ver Qué vamos viendo ¿No? El Nerva Sobre todo No tiene que desesperar Sigo diciendo Que queda Todo un mundo Ahora se la queda Cris Cris Apoyándose en Javi Otro balón Que pierde el Nerva El envío De C Fuera Del Futbolista Creo que ha sido El jugador Número 7 17 Revuelta El que intentaba Ese lanzamiento Ahora es Abelardo Abelardo No puede llegar Ale Alonso Toda la ventaja Es para el guardameta Jakov Balón por arriba Cae al suelo Falta Falta sobre Cristian Tarjeta amarilla Tarjeta amarilla A Citus Tarjeta amarilla Al dorsal Número 7 Citus Por ese Encontronazo Con Cristian El árbitro Lo ha tenido claro Estaba en posiciones Más atrasadas Pero ha venido Raúl de Veloz A mostrar La cartulina amarilla Por tanto En el aspecto De sanciones Se iguala Una tarjeta amarilla Para cada equipo Y ahí saca Nicolás Sobre Cris Otra vez Nicolás La presión De revuelta Cuidado Ahora la recupera El Tarsis Allí va Citus Citus que se va De uno De dos Sigue Citus Ahí en el vértice Del área Se la lleva A Abelardo Abelardo La ponía Para Ale Alonso Vamos a ver El balón Queda parado Hay futbolista Del Nerva En el suelo El árbitro Que detiene Para que se atienda Al futbolista Local Creo que es Nicolás El que está En el suelo Es Nicolás Es Nicolás Es Nicolás Este Bueno No Javi Javi 9 Dorsal número 9 Javi El que se había llevado Ese golpe Nicolás Está al lado De él A ver si Javi Se puede Se puede Incorporar Javi Es un tío Muy versátil Capaz de jugar Atrás Capaz de jugar En varias posiciones Un auténtico Comodín Para este Nerva De fútbol Chico que tenía Muy buenas actitudes Prácticamente Desde que ya Estaba En categorías Inferiores Parece que se recupera Se ha dado un golpe Ahí en esa parte Donde más duele Y ya parece que Javi Afortunadamente Se recupera Ahí bote neutral Que el Nerva No disputa Balón Por tanto Para el Tarsis Ahí ahora Ese balón Mordido A ver si lo podemos Recuperar En la parcela central Se la lleva El equipo Ande Valeño Se adelanta Nicolás Nicolás Que quería apoyarse En Javi Que todavía está Un poco tocado El balón En banda derecha Levanta la cabeza Allí Creo que es Diego Diego saca El centro Balón que le llega Fuera de juego Fuera de juego Del dorsal Número 17 Revueltas Aquí protestan uno Le sacan tarjeta Y protestan otro Y no pasa nada Es muchas veces Lo que hablamos Del diferente rasero A la hora De enjuiciar Una cosa u otra O hay futbolistas Que ya Tienen una cierta fama Y se les mira Con lupa Mucho más Que a otro Minuto 32 Ya De esta primera parte Minuto 32 De esta primera parte Sigue el 0-1 Favorable al Tarsis Y ahora pues Pablo Palomares Que es entrenador En práctica Que todavía no tiene El título Pues le ha dicho El árbitro Que se tiene que quitar Que tiene que estar En la grada Así que Pues no puede dirigir A sus futbolistas Desde cerca Cae al suelo Ahora Citus Cuidado Cuidado El dorsal número 7 Citus Que ha recibido un golpe Según comentan aquí todos Y vamos a ver el árbitro Y vamos a ver el árbitro Que es lo que pita De momento Cartulina amarilla Para Cristian Amarilla para Cris Para el capitán Del Nerva Club de fútbol Cris Que se lleva La cartulina amarilla Vámonos de ahí Vámonos de ahí Porque al final Seguid protestando Repito De un problema Hacer otro mayor Bueno pues el árbitro Que dice que no Que no puede estar Pablo Palomares Aquí en el banquillo Al final tiene que estar Nico Nico si tiene Nico Fernández Si tiene Carnet de entrenador Pero el entrenador Vamos Del Nerva Club de fútbol Senior Es Palomares Pero que no puede estar En el banquillo Cuidado ahora La acción de Citu Que intentó picar Por arriba Vamos a centrarnos En el partido Están habiendo Muchas cosas Que van más allá De lo que pasa En el verde Y a ver si el Nerva Es capaz de poner Un golito Igualar las tablas Igualar el marcador Poner tablas En el marcador Marcador que no existe Yo no sé La muletilla que tenemos Todo lo que nos dedicamos A esto Es decir El electrónico El marcador Aquí no existió Marcador la vida Pero ni una pizarra Contiza Bueno el balón Ahora para el Nerva Aquí en la medular La línea que divide Ambos campos Ahí va a tocar Nicolás No Al final Nicolás Deja para que sea Cristian El árbitro que viene Dice que es un bote Por falta Cris Cris la pone arriba Tenta a controlarla Ahí Adessa El balón para David Ramos Vamos David Ramos Poniéndola para Sergio 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 Que buena Que buena la acción De Adessa Adessa para Ale Alonso Ahí No pita nada Cayó al suelo Alonso Se estaba pidiendo Ahí falta El balón Que lo sigue jugando El Nerva Ahí corre Abelardo La saca La intentaba sacar Aquilino Se la queda David Ramos David Ramos Toca El jugador De la Debalo Se va Balón fuera Otra vez Juego parado Otra vez Un futbolista Del Tarsis En el suelo Y la polémica Está en una jugada Que ha habido ahí Posible falta Sobre Ale Alonso Que el árbitro No ha visto así Saca ya el Nerva Es Cristian Cristian La saca La defensa Del Tarsis El balón Ahora al otro campo Va a dejar Va a llegar Nicolás Nicolás El central Jugando Para Javi Que tocaba de primera No puede llegar David Ramos Otra vez Se la queda Javi Fernández Que la ponía ahí Para Alonso El balón Que lo trata De correr Adesa 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 Gol 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 Del Nerva Club de Fútbol Si señor Adesa Pone el empate Adesa Aprovecha Ahí Ahí que no estuvo Contundente Ahí que no estuvo contundente El central del Tarsis La presión al final le hizo Quedarse con ese balón Y Adesa pone el empate a uno El Nerva El Nerva que coloca la igualada Aquí empezamos a ver ahora quizás Otro partido Minuto 36 37 ya de esta primera parte Adesa pone el empate a uno Bueno ha sido una buena acción Pero es verdad que Ha estado bastante ahí Bastante inseguro el central del Tarsis Y al final Adesa Pues consiguió Hacerse con ese balón Y colocar el esférico Inalcanzable Para el guardameta Jacob Vamos a ver ahora Cómo reaccione Tras el gol El Nerva Ahí está David Ramos David Ramos Por banda izquierda Sigue David Este tiene calidad Para irse de todos Al final Tocó Creo que ha sido Mario Es Banda para El conjunto El biceleste Deja para que sea Sergio El que saque de banda Ahí lo hace sobre David Ramos Que intentaba ponerle hacia atrás Y ese Balón Hay que pedir Saque de esquina Este gol Ahora tiene que aportar Tranquilidad Al Nerva Club de fútbol Que después de que estaba Con un gol En contra Hubo un momento En los que se vio Un poco sobrepasado Cuando realmente El Nerva Desde el inicio De partido Tenía las cosas claras Iba por el encuentro Y estaba demostrando Que quería hacer su partido Ahí saca Alonso Llegaba Cristian Que se incorpora Bien a esa jugada Pero se la quedó El guardameta Jacob Ahí va Citus Qué bien Ahora Javi Fernández Al corte Espectacular Se la queda Cristian Quitado fuera de juego Que venía de posición De fuera de juego Cris Ya saben que hay dos Cristian en el Nerva El chico de Almonte El número 3 Le decimos Cristian A nuestro capitán Le decimos Cris Va a sacar Jakov Jakov La pone Arriba Intentó tocar Nicolás Es Diego Diego intentando Amasar ese balón Se apoya En Mario Mario Con el esférico Sacaba el centro Que tocó En la espalda Del jugador Del Nerva Qué bueno El pase Ahora Ahí va Mati Fuera de juego Fuera de juego De Mati La intención era buena Yo no les puedo decir Con exactitud Si ha sido fuera de juego Desde luego Si ha sido Ha sido Por poco El balón Por tanto Para el Tarsis Ha llegado La igualada Con esto Vamos a ver Ahora Cómo Cómo Encaja Este gol Unos y otros Qué bueno Ahora el envío De Citus Ahí Fuera de juego También Fuera de juego De Citus Que le ha dicho De Bueno Ha dicho De todo Citus Tiene tarjeta amarilla El dorsal Número 7 Por tanto También tiene que tener cuidado Con el tema De las reclamaciones Arbitrales Saca Bien Nicolás Ahí sacaba O intentaba Llegar Abelardo El balón Lo juega Adesa El autor del tanto Sigue Adesa Se apoya Qué bien Ahora David Ramos Qué bueno El cambio De dirección Vamos a ver Si se la puede La puede controlar Alonso Alonso Con Cristian Este por arriba Javi Fernández Alonso Qué bueno El intento De control Al final Cae al suelo Es Aquilino Y hay falta favorable Al Tarsis El banquillo Estaba reclamando Una posible tarjeta Que habría sido La segunda De Ale Alonso Ale Alonso Tiene que medirse Tanto en las Bueno En las Críticas Al colegiado Como en las Acciones Porque Puede dejar Al Nerva Con uno Menos Están aquí En la banda Atendiendo Aquilino Que es el Futbolista Que ha quedado Ahí Dolorido El juego Ya se reanuda Momentáneamente El Tarsis Con uno Menos Ahí juega Rigores El capitán Rigores Intentaba irse De propios Y extraños Abelardo Qué bueno Otra vez Fuera de juego El envío De Abelardo Sobre Ale Alonso Otra vez En posición Antirreglamentaria Fuera de juego Balón Para el Tarsis Cuidado Ahora Nicolás Tiene que despejar Ese balón Balón Que se va a ir A saque de banda Se pide otro Balón Estamos ya En los últimos compases De esta Primera mitad Estamos en el 42 Estamos a tres minutos De llegar Al término De la primera parte Más lo que quiera añadir El árbitro Es verdad que ha habido Muchos parones Pues para atender A futbolistas Que quedaban Lesionados Y demás Citus Citus Intenta El regate Con ese sombrerito Sobre el otro Dorsal Número 7 Sobre Sergio Y el balón Que se va A la esquina Se va al córner Hacia allá Se va el capitán Rigores Que va a ser el que Ejecute Ese lanzamiento De saque de esquina Ahora es momento Para no cometer errores Un gol ahora Puede ser ese Gol psicológico Que tantas veces Hablamos Balón arriba Le llega Uy que bueno El envío De Jaime De cabeza Que a punto Estuvo de sorprender A todos Que es fácil Como puede Jaime Prácticamente Solo rematar Ahí En el área Hay que corregir Esas cosas Revuelta El balón Ahí Para que juegue El autor Del tanto Diego Diego La pone atrás Balón Que Ahora Despeja Nicolás Con el exterior Toda la ventaja Va a ser Para el guardameta Jacob Pelotazo Para acá Y para allá Ahora Nicolás Esto parece Esto parece Fútbol Playa Hay momentos En los que Pelotazo De un lado Pelotazo De otro Ahí juega Ahora Sergio Sergio García Que la pone Para David Ramos Intenta llegar Ale Alonso Se la queda Otro balonazo Para Ahora el campo Del Nerva Intenta llegar Allí Rigores Vamos a ver El balón Se lo queda Diego Diego Para Citus Citus Controla con el pecho Trata de volver De primera Y al final El lanzamiento De revueltas Que se va por encima Del marco De Felipe Pues el envío Era bueno Se le ha ido Ligeramente arriba Pero este Futbolista Arma bien El disparo Juega Cris Con Abelardo Abelardo Para Sergio Ahí está Sergio García Sergio García Levantando la cabeza Busca el centro Para Javi Javi Metió el pie El futbolista Del Tarsis Será balón Para el Nerva Que como en el rugby Avanzamos yardas Avanzamos metros Ahí sacó Cris Balón para Mati Mati Con el exterior El balón A las manos De Jacob Ahora de portero A portero De nuevo Mira que este campo Es de los más grandes Que hay en la provincia Pero hemos visto Ya en varias acciones Sacar un portero Y llegar al otro Sergio Despeja de cabeza Jaime Balón para el Tarsis Ahí buscan A revuelta Tiene que salir Felipe Abortando Esa jugada Cuando llegamos Al final De la primera parte Bueno pues 45 y medio No ha descontado Prácticamente Nada Llegamos al final El final del primer episodio Nerva Club de Fútbol Uno Club deportivo Club Atlético Tarsis Uno Se adelantaba El equipo Andevaleño Por mediación De Diego En el minuto 30 Con un golazo Empataba En el 37 Adesa Con Poniendo la igualada En el marcador Bueno pues Lo que ocurra En la segunda parte Se lo contamos Bueno pues Todo preparado Para que empiece La segunda parte Segundo episodio De este partido Entre el Nerva Club de Fútbol Y el Club Atlético Tarsis Que al término De los primeros 45 minutos Pues se ha terminado Con empate A uno Y es que Allá por el minuto Diez y medio Se adelantaba Diego Para el Tarsis Con un golazo Y en el 37 Adesa Es verdad que Con una imprecisión Del central Silvestre En la marca Pues se hizo El empate A uno Así que Todo Todo por decidir Todo está Aquí De frío Todas las tablas Todas las espadas Están en alto A ver que pasa En este partido Que es muy interesante Es muy importante Para unos Y para otros Por aquello que les decíamos De que ambos equipos No han comenzado La temporada Excesivamente Fuertes Pero que Son dos equipos Que cuentan Para estar ahí arriba E intentar meterse Al menos En la liguilla De promoción De ascenso A ver que Nos depara Esta segunda mitad En el Nerva Club de Fútbol Hay cambios Se va Javi Javi Hostia Puñetera Una avispa O una mosca Que teníamos aquí Bueno pues eso Decíamos que hay un cambio Que se va Javi Javi Fernández Va a entrar en su lugar El dorsal Número 22 Vega Vega Que ya salta Al terreno De juego Y Ningún cambio Todavía En el club Atlético Tarsis Por tanto El equipo Andevaleño Que va a comenzar Con los mismos Que acababa Los primeros 45 minutos Todo preparado Para que El árbitro Indique El inicio Del partido Bueno pues el árbitro Aquí antes de empezar Otra vez Con quien puede estar O quien no puede estar En el En las proximidades Del banquillo Antes ya les comentábamos Que a Pablo Palomares Que está de entrenador En práctica No le ha permitido Estar ahí Y ahora está Hablando pues que También no pueden estar En esa zona de proximidad Ni el Bueno ni el presidente Ni el Quién es el delegado Quién no lo es En fin Y repito En esta provincia Vistollo Campo Donde alguien saca la mano Y las de cosquillas en línea Y aquí hay hasta Pistas de atletismo Y todo Y no pueden estar Pues ya está Son las decisiones Arbitrales Bueno bueno Cris Cris ahora también Teniendo palabras Con el Colegiado Hay que llevarse A Cristian De ahí Porque Bueno pues el partido Que está pendiente De comenzar Hasta que Aclaremos A todo el mundo Lo quiero fuera ¿Quién? Vale pues A los demás Lo quiero fuera ¿Vale? Yo lo siento Bueno pues Insisto Esperando que empiece El partido El árbitro Está meticuloso Con todo el mundo Que no puede haber Nadie sentado Cuestión de que esté Medio metro más para allá Medio metro más para acá Es que es de verdad Esto es tremendo Y espérate Porque Esto no va a acabar aquí A la primera Que alguien diga algo En la grada Pues ya verás Bueno comienza ya La segunda parte Vamos a centrarnos En lo deportivo Que es lo que nos interesa A nosotros Lo deportivo Ahora Y Silvestre Con la pelota Que bueno el balón Ahora se lo Ponía ahí arriba El dorsal número 8 Antonio Ahora juega aquí Cris Cris en la lucha Con Revueltas Y el balón Que lo va a poner en juego El club atlético Tarsis Balón Cuando Nada Se pierde Directamente Por línea de fondo Va a sacar Sergio Nerva Ahora tiene que Tener La cabeza Bien fría Se hizo lo más difícil Que era Igualar el marcador Antes de Que finalizara La primera parte Y ponerla Igualada Así que Ahora hay que Tener cabeza No cometer errores E imponer Nuestro juego Ahí era Juego a Mario Mario luchando Con Ale Alonso El balón será Para el Nerva Club de fútbol Va a sacar Sergio Sergio buscando A quien pasar Se apoya en Abelardo Abelardo Tocando ahí Para David Ramos David Ramos El envío Se lo quedó Revuelta Juega ahora Para el Tarsis Es Rigore Rigore Balón para Citus En manda derecha Citus saca el centro Se pierde Se la saque De puerta Esas son las acciones Que a mí me da miedo Balón que dejamos Ahí colgando Balón que perdemos La línea De tres cuartos Es jugada Que rápidamente Y la El rival Y la Esta vez ahora Con ese centro De Citus Que finalmente Se fue Fuera Pero Todos esos balones Que en la línea De tres cuartos Perdemos Puede ser letal Ahora otro envío Que no es bueno Esta vez Cris nos entendió Con Sergio El balón Para que lo juegue El Tarsis Mario Mario Ahora se la Se impone Sergio Sergio la pone Arriba Intentaba saltar Ahí Adesa Vamos a ver Adesa Si se lleva El balón Tiene frente a él A Jaime Es balón De banda Para el Nervacu De fútbol Que saca Rápido Raudo Y velo Quizá habría que haber Tranquilizado un poco Pero intentaron Buscar el factor Sorpresa Jakov Jakov Hacia arriba Y saltaba Creo que era Rigores Palos Se intentaba Quedar Citus La despejó Cristian Ahora es Nicolás De cabeza Nadie Echa el balón Al suelo Nadie Es capaz De domar Ese balón Y de iniciar Jugada Balón Que ha terminado Fuera Del rectángulo De juego Saque de banda Para el Nerva Es Cristian Cristian Con David Ramos David Ramos Que la pierde Ha habido falta No fue bueno El control De David En el intento De De agarrar Ese balón Agarró A su rival Y así Lo Vio El colegiado Del partido Va a sacar El club Atlético Tarsis Balón Colgado A la corona Al corazón Del área Despejaba Sergio Cuidado Madre mía El toquecito De Cris De cabeza Hacia su portero A punto Estuvo De aprovecharlo Revuelta Que casi Saca ganancia En un río Revuelto Revueltas Madre mía Hay que Yo no sé Si a veces El sol Que deslumbra Pero ese toquecito Buscando al portero Porque así Se le queda Al rival Se sacó El córner Intenta Llegar Citus No llega Es balón Para el Nerva Es balón Que deja Vega Para que sea Cristian El que saque De banda Ahí David Ramos Luchando Ahora También Vega Intentando Incomodar La salida De balón Cuidado Vamos Vamos Sergio Vamos Sergio Sergio Con el interior La ponía arriba Para que intentara Llegar Mati Ahora es otra vez Sergio de cabeza Ale Alonso El control es bueno Apoyándose Mati Este de primera Para Alonso Alonso Con Abelardo El balón Que lo pierde Otra vez El Nerva Hay un árbitro Hay un futbolista En el terreno De juego Es Mati Mati se ha hecho daño Cuidado hay que parar Hay que parar El partido Bueno pues el árbitro Que tan meticuloso Está para unas cosas No se entera de nada Hay un futbolista Que está aquí tendido En el terreno De juego Es Mati Y espérate Porque el árbitro Se vuelve Y tarjeta amarilla Para Sergio Tarjeta amarilla Para Sergio No era Mati Perdón Es Abelardo Abelardo El que Se había quedado aquí Tendido Se había llevado Un golpe Además Con Ostensibles gestos De dolor Y aquí viene Abelardo Para ser atendido Se va un golpe Ahí en La zona del tobillo Entre el tobillo El parte interior del tobillo Y habrá que poner el balón en juego A todo esto Pues ha habido protestas Estaban pidiendo al árbitro Que había un futbolista Tendido en el terreno de juego Y esas protestas Al final ha terminado Con tarjeta amarilla Para el dorsal número 7 Del Nerva Para Sergio García Bueno pues el Balón que lo va a poner en juego El Nerva Cruz de fútbol A todo esto Pues está habiendo muchos parones En este inicio Llevamos ya 6 minutos y medio Vamos a ver si en alguna de estas acciones A balón parado El Nerva es capaz de Encontrar petróleo Ahí el balón tocadito De Ale Alonso Cae al suelo Cris El árbitro dice Que no ha habido nada Lo que hay es saque de banda Para el Nerva Cris está quejando De un golpe Un posible empujón Atención Porque es que Cris está jugándose Está en el Tendido en el Terreno de juego Cris El capitán Cristian Bueno parecía Se había revuelto el árbitro Yo no sé si por Alguna protesta Y recuerden que Cris Tiene también Una cartulina amarilla Va a sacar El Nerva Ahí está Belardo De cabeza Balón que le puede llegar A Vega Vega En la lucha Con su Rival Con Jason Y es balón Para saque de puerta Que va a realizar Jacob Jacob Pregó con pierna izquierda Ahí saltaba Cristian Está Citus Cae al suelo Citus El árbitro Dice que no ha habido nada Balón para Ale Alonso Esos toques de primera Que a veces van de un sitio a otro Una imprecisión tras otra Partido que a veces se convierte casi en Inenarrable Cuando hay muchas cosas Cuando hay mucho rebote Mucho patadón De un sitio a otro Evidentemente ambos equipos Saben que es muy importante Encadenar ahora otra victoria Seguir escalando en las Posiciones de la tabla Por eso ahora Todos están Intentando nadar Pero a la vez Guardando la ropa Por cierto Ahora cuando podamos Les voy a contar una pequeña anécdota Va a haber cambio Sale Adesa Sale el dorsal número 19 Adesa Y va a entrar Con el número 11 David Iglesias Bueno pues Adesa por David Iglesias Ahora ahí toca Sergio El balón que se lo puede quedar Mati Que intentaba ponerla arriba Era muy difícil Bueno David Iglesias Otro de estos chavales Muy jóvenes Nerva tiene mucha incursión de juvenil En el caso de David Ramos Probablemente de los mejores futbolistas De este equipo Un chico que A pesar de su corta edad Tiene una calidad Y una clarividencia Que está fuera de toda duda Y hay mucho chaval joven Que ya tiene una presencia importante Y la va a tener en esta temporada Ahora se ha llevado un balonazo en la cara A Abelardo Que Madre mía Si me da mi ese balonazo Me tiro seis meses a zumo Y da un rechace Que le ha dado la cara El balón a Abelardo Ahí está Valeriano Logan Intentando atender Al futbolista del Nerva Y otra vez juego parado Se está jugando prácticamente nada De lo que llevamos en esta segunda parte Todo por decidir Aquí en este complejo deportivo Antonio Galindo Con un césped recuperado Pero que cada vez va estando peor Pero que al menos permite un juego medianamente más decente Que lo que vimos en la temporada pasada El bote neutral Que no lo disputa El Tarsis Juega el Nerva Club de fútbol Cristian Con Nicolás Cuidado Cuidado Ay Dios mío Esos balones Ahora En la parcela central Ahí tocó Heison Balón que juega El capitán Rigores Se la queda Ale Alonso Que la pone arriba Y trata de llegar David Iglesias La ventaja fue para el guardameta Hakov Y bueno Le decía yo Que si teníamos un momento Le iba a contar una anécdota Y era cuando hemos ido A por una botellita de agua Muy cerca La cantina está muy cerca Donde está El banquillo rival No se pueden ustedes imaginar La bronca Absolutamente monumental Que el técnico del Tarsis El señor José Tomás Le estaba echando Al central Al dorsal número 5 A Silvestre Espectacular La bronca Pues por el gol De Adesa Que estima Que se queda dormido Y que Bueno Le roban la cartera Bueno Ha habido Vido cambio Ha vuelto a entrar Javi Saben que En esto del multicambio El jugador que sale Puede volver a entrar Javi No se si porque Se ha hecho daño Alguien Ha tenido que volver Otra vez Al terreno de juego Sí Mientras Se ha tenido que ir a Velardo Por ese golpe Que se ha llevado en la cara Y ha vuelto a entrar Javi Fernández Que había salido Hace unos minutos Y tiene que volver Al terreno de juego El árbitro Meticuloso Que hay que sacar Medio metro más para atrás Va a sacar Mario Ahí apoyándose en Diego El autor del tanto Del Tarsis Mario que pone el centro Arriba Tiene que salir Felipe de puños Y El balón Que lo intentaba Recuperar Zitus Aunque dejó que saliera El saque de banda Es para los del Andévalo A todo esto Pues todavía prácticamente No ha pasado nada Y estamos ya En el 13 De la segunda parte La lucha Ante uno y otro Ahí está Zitus Muy activo El dorsal número 7 Del Tarsis Cuidado Balón que le cae a Diego Diego intenta Regatear a Sergio La pone Para Rigores Lanzamiento de Rigores Se estrella En la defensa Y ahora llega Silvestre Despeja a Sergio Patadón de un lado Patadón de otro Jaime que la vuelve A tratar de meter A la margen izquierda Para Zitus Ahí fuera de juego Balón para Los locales Es la emoción de un partido Que ahora mismo está en tablas En la cuarta jornada De esta segunda andaluza provincial Partido duelo minero Entre el Tarsis Equipo del Andévalo Y nuestro Nerva Club de fútbol Saca Jacob El balón para Mario Mario ya en campo contrario Sigue avanzando Cae al suelo El balón lo toca Rigores Rigores Vuelca A la derecha Para Que juegue El dorsal número 11 Pero el balón se va directamente fuera El saque de banda es para Los visitantes A Mario Mario Tocaba de cabeza Vega Hay que Volver a sacar ¿Volver a sacar? ¿O qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, falta Es falta Ha habido falta Yo No sé No he visto nada No les puedo decir Sacar Acaba de banda Y al final se ha pitado esa falta ahí Una falta Que puede ser peligrosa Ahí está preparado El capitán Rigores Este le pega muy bien Con la izquierda Barrera de dos hombres De tres Del Nerva Club de fútbol Rigores Preparado para pegarle Atento Que este es capaz De pegarle a puerta Este es capaz De pegarle a puerta Directamente Tiene buena pierna izquierda Ahí va Rigores Esperando la indicación Del árbitro Madre mía Ha sido La falta por manos Ahí está Rigores Que le pega a puerta La embolsa Bien Felipe Estuvo bien Felipe Espérate Otro intentando quedarse Y otro intentando quedarse con la pelota Buena la acción Ahí está la presión Buena la presión Del equipo de baleño Citus Que puede robar esa pelota Finalmente se la lleva Apoyándose ahí en Antonio Afortunadamente ahora Javi La saca de la zona de peligro El balón ahora en la otra cancha Ahí está Silvestre Silvestre Patadón arriba Citus Tiene que salir Felipe Se estaba reclamando posible Fuera de juego de Citus Juega el Nerva Sergio Sergio Con pausa Con tranquilidad A veces A veces hay que Tocar Pensar Y no Bueno cuidado Cuidado con esa Qué miedo me da De verdad Qué miedo me da Yo sé que a veces Soy pasional Y casi que Uf Me salen Algunos comentarios Por lo que veo Porque hay muchas veces Que esos errores ahí Comprometidos en la línea Tres cuartos Pues No son fáciles De encajar Cae al suelo El futbolista Silvestre Puede haber Faltas y la cita El colegiado del partido Que además autoriza A que salgan las asistencias Cuando va a haber cambio Se va Mati Entra Jara Jara por Mati Y entra también El dorsal Número 15 Didi Que entra en sustitución De Zitus Zitus que bueno Ha tenido presencia En el partido Tiene que estar reventado Así que los cambios Que se van sucediendo Con esto del multicambio Ya saben ustedes Que hasta un determinado minuto El futbolista que sale Puede volver a entrar Y ahora pues cada entrenador Está tomando Sus decisiones Con los cambios y demás Va a haber otro movimiento También por parte del Tarsis Se va Rigores Se va Rigores El capitán Se va al capitán Rigores y le da el brazalete de capitán al dorsal, número 6, Álvaro. Álvaro, por rigores, otro cambio, también ha salido ahora Aquilino, dorsal número 3, Aquilino. No ha salido, Rigores ha ido a darle el brazalete a Álvaro. Pero el futbolista que ha sido sustituido ha sido Aquilino, que se dolía de un golpe en el brazo. Ahí está Álvaro, precisamente, Álvaro apoyándose ahora con Didi. El balón que se lo queda a Javi. Javi, qué bueno el envío de Javi para Iglesias. ¡Vamos Iglesias, el pase! Y se lo queda a Jacob. Buenísimo, el pase de Javi sobre David Iglesias. Este intentó habilitar a su compañero que le acompañaba por la izquierda, pero estuvo atento Jacob y se quedó con la pelota. Bien, ahí vamos Ale, Ale Alonso, presionado por rigores. Vaya falta, por Dios. Es que, por favor. Que ese futbolista, que se está quejando ahora, se llevó una tarjeta por hacer un comentario al árbitro. En fin. Sigo diciendo lo de siempre. Los toros desde lejos se ven muy fáciles. El árbitro es el que está ahí y es el que a veces tiene que, bueno, domar una papeleta o un toro importante. Vamos, el Nerva, con esa acción de David Iglesias. La ha tenido, ha estado cerca. Hay que tener cuidado. Hay que saber nadar, guardar la ropa. Es verdad que en esa acción estábamos ya todos salivando, porque si hubiese prosperado el pase de David Iglesias, ahora mismo el 2-1 estaba ya en el marcador. A todo esto, pues estamos ya en el 20-21 de la segunda parte. David Ramos. El envío de David Ramos se lo queda a Álvaro. Cuidado ahora. Otro error. El balón a la zona derecha para Didi. Didi que intenta irse por línea de fondo. Le guarda bien. Cris. La veteranía es un grado. Cris ahora supo guardar bien el balón y el saque de puertas para el Nerva. Juega Cris. Cristian. Cristian con Vega. Vega, el envío de Vega a Álvaro, el que se queda con el balón y en varias acciones lo saca de ahí, de esa zona defensiva del equipo del Tarsis. Didi, Didi que nos llega. La ventaja para Nicolás, que la manda a su guardameta. Felipe. El envío de Felipe. Comprometidísimo. Otro balón que rifamos. Mal envío ahora de Felipe sobre Sergio. Un balón que le regalamos en la línea de tres cuartos al equipo del Tarsis. Va a sacar Álvaro. Álvaro, ahí preparado para el saque de banda, viene a recibir revuelta otra vez. Álvaro, Álvaro, el toquecito. Álvaro, ya no me hace falta más para ver que el dorsal número 6, Álvaro, tiene una calidad importante. Ese toquecito sutil, que prácticamente parece que no la toca. Álvaro, pues ahí tienen por qué ese chaval, que siendo joven ha salido y ha recibido el brazalete de capitán. Qué bueno, ahora el balón para Antonio. Antonio se echa encima David Ramos. David Ramos está providencial ahí, tapando ahora ese balón. Juegan nuevamente, buscaban a Rigores. Cris, Cris se duele de un golpe. El árbitro que vuelve a parar el partido. El capitán del Nerva, Cris, que queda tendido en el terreno de juego. Y otra vez, balón perdido. Otra vez, partido parado. Bueno, los comentarios de un banquillo a otro. Y esto a medida que vaya avanzando el partido, el resultado sea incierto. Cada acción va a tener mucho peso y los nervios se van a ir poniendo cada vez más a flote. El córner, ahí sacaba Olazo. Gol del Tarsis. Gol del Tarsis. El córner que lo sacaba el equipo ondevaleño. Y el remate de cabeza de Jaime, poniendo el 1-2 en el marcador en el minuto 24. Y me parece que ha habido... Venga, otro, venga. Venga, sí. Otro. Venga, sí, ¿o qué ha pasado? Ha estado confiado. Bueno, espérate, porque esto ha expulsado a Vega. ¿A ti te ha echado? No, no, no. Ha echado a Marida porque le ha agarrado el córner. A Marida porque le ha agarrado el córner. Se ha echado a los dos centrales. ¿Ahora qué hacemos? A Marida porque le ha agarrado el córner. Ahora que ha agarrado sin dos centrales. Madre mía de mi vida. Pues hay doble expulsión, parece. Espérate, ahora vamos a ver. Hay pausa ahí. Un momento, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Bueno, pues el gol de Jaime de cabeza, pero la peor noticia es que además Nerva se queda sin los dos centrales. Doble expulsión. Expulsión de Cristian por hablar, dice, y expulsión de Nicolás. Por tanto, el equipo local que se va a quedar con nueve en este tramo final del partido. Y espérate porque va a haber más. Pues ahí también hay cartulina amarilla para Diego. Cartulina amarilla para Diego. Diego se queda con el rostro circunspecto como diciendo, ¿qué ha pasado? Madre mía. Pues vaya final de partido que vamos a ver. El gol de Jaime de cabeza. Tras ese córner pone al Tarsis por delante. Y además el Nerva pues va a afrontar estos 19 minutos que quedan pues con nueve futbolistas. Con dos jugadores menos. Por tanto, la empresa se antoja verdaderamente difícil. Bueno, juega Ale Alonso. Ale Alonso, pedían ahí fuera de juego. El balón llega a las manos del guardameta Jacob. No pudo llegar Jara. Juega. Y está Álvaro. Álvaro, tocando, con pausa, poniéndola para Rigores. Rigores otra vez para Álvaro que va a entrar por banda derecha. Tiene que venir al cruce. Sergio, el saque de banda es para el Tarsis. Bueno, Sergio está reclamando que el último en tocar ha sido el futbolista del Tarsis. Es que esto es tremendo. Esto es tremendo. Yo entiendo que la labor del árbitro es muy difícil. Pero es que este chico cada vez que... Es que es tremendo, es tremendo. Bueno, ahí despeja Sergio. Vamos a ponernos con tranquilidad. Y el balón que lo pondrá de saque de banda el equipo andevaleño. Cuando se van a hacer más movimientos, más cambios. Están los ánimos muy calientes, esa es la verdad. El negro al club de fútbol que le está diciendo a Cristian que se quite de aquí en medio. Porque todavía puede ser peor, creo. Bueno, que saca Álvaro para el Tarsis. Vamos a ver si somos capaces de sacar ese balón y sacarlo de ahí. Sergio, Sergio con hasta dos jugadores. La pone ahí para que juegue Vega. Y es balón para el Nerva. Ahora hay que tener la cabeza bien fría en este tipo de historia. Esto se está calentando por momentos. Es verdad que la empresa para el conjunto local es complicadísima. Estaba preparado aquí para entrar al terreno de juego Pilili. Y creo que va a ser Jaime el autor del tanto el que se va a ir. No, o Jaime va a cambiar de posición para que entre Pilili. Jason se va al medio, Jaime se irá a un lateral y entra ahí también en el medio centro Pilili. Juega Vega, Vega con la pelota tocando para Ale Alonso. Ale Alonso, el Nerva es un equipo que siempre estuvo muy ligado a la épica. A aquello difícil, a aquello capaz de realizar solo el Nerva Goodefútbol. A ver si hoy es uno de esos días memorables que quedarán en las páginas de historia del Nerva Goodefútbol. Desde luego está complicadísimo. Porque estamos a escasamente un cuarto de hora para el final del partido. El Nerva pierde 1-2. Y estamos con dos futbolistas menos. Ahora hay otro cambio. Entra el dorsal número 18, Valdés. Se va Javi. Javi Fernández. Por Valdés. Otro de los cambios que realiza Pablo Palomares. David Ramos tocando con Ale Alonso. Ale Alonso busca el corazón del área. Ahí intentaba controlar Jara. Jara la lucha con Álvaro. El balón es para el conjunto, el biceleste. Juega Sergio. Sergio. Buena la acción de Sergio. Se va de uno, se va de dos. Ahora en última instancia. Bueno, dice que el último en tocar ha sido el propio Sergio. Es balón para el Tarsis. Ya no puedes protestar. Esto ha llegado ya a una dinámica que cualquier comentario hacia el árbitro, seas o no el capitán, te pueden largar. Que es lo que le ha pasado a Cristian. Rigores. Balón que se queda David Ramos. Vamos David. David toca a Álvaro. Otra vez el balón fuera. Todavía queda tiempo. Es verdad que es muy complicado. Son dos jugadores menos. Ahora a cada contra de los rivales. Puede ser mortal de necesidad, pero hay que intentarlo. Ahí está Jara. Jara. Pone a la derecha. Vamos a ver si puede llegar Cristian. Balón al suelo. O sea, perdón. Futbolista al suelo otra vez. Partido otra vez parado. Y otra vez el encuentro que queda parado. Parece que es Jara que se había hecho daño. Bueno, queda ya restablecido y el toquecito, esa falta, a ver si la podemos convertir en una jugada que nos pueda poner otra vez enigualada en el marcador. Ahí está Ale Alonso. La tocará, le pegará directa. Ale también le pega muy bien. También tiene un golpeo verdaderamente extraordinario. Vamos a ver. Ahí va, le indica, pega Ale Alonso. Le pegó raso mal. Balón se fue fuera. Hay que darlo todo, hay que darlo todo, va. He visto Ale Alonso marcar golazos de falta, desde luego, pero este no ha sido su mejor envío. Bueno, pues Jacob para el Tarsis. Jacob sacando sobre Álvaro. Álvaro tocando para su compañero, para Antonio. Antonio que sigue ahí fajándose con todos. Se la lleva Vega. Vega entre uno, entre dos. Intentaba tocar Jara de primera. El balón, que se lo queda Silvestre. Silvestre. Que la lleva Didi. Que ha pitado. Balón para el Nerva. Balón para el Nerva. Yo ya no sé. Madre mía, es que esto es un descontrol. Entre todo lo que ha pasado, esto es un descontrol. 33. Minuto 33. Cuidado con esos balones. Bien Vega. Vega está luchándolas todas. Balón que se queda Antonio. Antonio para Rigores. Rigores la pone de primera. Balón que le llega a Diego. Lanzamiento de Diego. Se estrella en la defensa. Ahora el que llega es revueltas. Otra vez Diego. Ahí en la banda izquierda intentando controlar el balón. Se va de uno. Intentaba irse también de David Ramos. El Nerva que recupera la pelota. Ahí está David Iglesias. Iglesias muy bien. Me gusta este chaval. Tiene desparpajo. No se achica. Y desde luego es un chavalín que está poniendo todo. David Iglesias, hijo de mi amigo Pepe Iglesias. Carnicero en Nerva de toda la vida. Cae al suelo ahora Ale Alonso. Hay faltita de Álvaro. De Pilili. Pilili. La faltita ha sido de Pilili. Balón para el Nerva. A la altura del semicírculo central en Campo del Tarsis. Va a tocar Ale Alonso. Ahí está Ale Alonso. El balón busca a Jara. Jara que saca el centro. Otra vez de balón a Jara. Vuelve a centrar otra vez. La saca la defensa. Ahí saltaba también Valdés. Intenta llegar Sergio. Al final veremos a ver si esto no se convierte en una contra. Tiene que venir al corte aquí David Ramos. Y el balón se pierde. Ahora sí. Balón para el Tarsis. Pero que ha sido fuera del juego. Claro es que el Nerva casi por instinto trata de meter carga ahora al partido. Pero con dos futbolistas menos. Pues evidentemente cada balón que pierdas. Cada balón que se te quede colgado te puede montar una contra. Pero mortal de necesidad. Claro. Rigores. El balón para. Que lo juegue ahí. Atención. Didi. Lanzamiento de Didi. Fuera. Valdés no conduzca. Suéltala. Rigores. Revuelta. Balón a Didi. Lanzamiento de Didi. Que se va. De estas va a haber muchas. El Tarsis va a tener unas pocas. Cuidado ahora. Otro balón que recupera ahí el equipo. Se la lleva Didi. Didi. Balón. Se apote de primera. El balón que le llega aquí a Pilili. Pilili con Diego. El balón al poste. Revuelta. Al lateral. Madre de Dios. Lo he dicho. Esto va a ser ya un. Que cada acción que se quede colgando el balón que se queda ahí que lo perdamos va a ser tremendo. Pero hay que tomar riesgo evidentemente. Nerva lo quiere intentar. Igual da perder por 1-2 que por 1-3. Pero hay que intentarlo. Ahora otra contra. Otra vez más. Ahí está Pilili. Pilili. Balón para Didi. Fuera de juego. Qué mal. Qué mal lo han hecho. Tardó una eternidad. Pilili. Didi se metió en fuera de juego. Y el balón para el Nerva. Bien. Sergio. Vamos Sergio. Sergio. Deja para Ale Alonso. Haciendo ahora de central ahí. En la línea de atrás. Tras las dos expulsiones. Bueno estaba ahí en esa parte más trasera ahora. Juega también David Iglesias. Balón para el Nerva. Jara. Jara. Va a haber otro cambio. Jara. 20. Va a haber otro cambio. Se va Jara. Y va a entrar Adesa. Adesa que ya estuvo también en la primera parte. que de hecho fue el autor del gol del empate por parte del Nerva de fútbol. Bueno Jara que le preguntaba al míster. Y Pablo Palomares ha sido categórico. Ahora mismo evidentemente con los riesgos que hay que tomar. Se necesita mucha velocidad. Gente rápida para poder estar atrás. Y para poder estar delante. Y en esa decisión pues entra Adesa. Rigores. Bien al corte. Sergio. Balón para David Ramos. Se la llevó el equipo del Tarsi. Ahí está Antonio. Antonio. Pase. No va a llegar Didi. Otra que se le escapa. Al equipo andevaleño. El Nerva que la saca. Juega Vega. 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 Vamos Vega. Tocando para Alonso. Qué bueno Sergio. Ahora sobre Adesa. Vega. No. Si puede llegar a ese envío. Se la queda Pilili. Pilili apoyándose en Didi. Sigue. Sigue Pilili. Pilili y Didi. Hay falta. Madre mía. Qué lío. Pilili y Didi. Parece un trabalenguas. Final balón para el Tarsis. 39 y medio de esta segunda parte. Toca Álvaro. El envío de Álvaro. La tocó Rigores que estuvo a punto de poner el 1-3. Salida. Mal medida de Felipe. Llegó Rigores que llegó a tocar. Pero el balón se fue fuera. Otra vez el Tarsis a la carga. Didi peleando con Sergio. Sergio que gana la partida. Sigue Sergio para David Ramos. David Ramos que la pierde. La vuelve a recuperar. El equipo del Tarsis es Jason. Jason para Antonio. Antonio se va a meter. Calzuelo. Dice que no. Pero sigue Jason. Y al final qué. Madre mía es que este árbitro hasta él se queda parado como diciendo que pito. Alonso. Alonso. De tener que estar abajo. De bueno. Todos. Todos para todos. Va a haber cambio. Va a volver a entrar Citus. Dorsal número 7. Del equipo del Tarsis. Que ya participó. En el partido. A mí esto del multicambio. O del cambio. Que esto de que un futbolista salga. Pueda entrar otra vez. Me parece. Yo entiendo que esto lo hacen porque en este tipo de categorías. Pues igual hay plantillas más cortas y demás. Pero que a mí no me gusta. Yo eso de que un futbolista que ha sido sustituido pueda volver a entrar. Lo digo todos los años. Pero es que no me gusta. Que ya esto más que futbol parece. No sé. Balón mano. O cualquier otra historia. Te ha pedido cambios para eso ¿no? Para que se saque cuando tú pites. Bueno pues. El córner que lo saca el Tarsis. El envío de Álvaro. Ahí el lanzamiento. El toque de cabeza de Citus. Ahí llega ahora. Otra vez creo que era Diego. Balón se lo queda. Ale Alonso. Haciendo ahí un reverso entre dos futbolistas. Que es muy difícil. Es que es muy difícil. Ya tanto en la presión como. Es muy complicado poder salir con balón jugado. Porque ellos. Tienen más para hacer una presión escalonada. Para agobiarte. Para incomodarte. Juegan. Ahí está Valdés. Bien Valdés. Otro chaval joven. Tocando para Alonso. Alonso el balón para Adesa. Adesa. Sigue Adesa. Sigue Adesa. Vamos Adesa. Entre una nube de jugadores. Lo intentaba casi de manera épica. El balón que sigue en poder del Nerva. Ahí está el centro. Y se lo queda Jacob. No se puede recriminar nada. Nerva con las dos expulsiones. Perdiendo ya con el partido muy avanzado. Nerva está poniendo todo. Un partido muy complicado ahora mismo. Con dos futbolistas menos. Muy muy complicado. Bueno pues juega Cristian. Tocó de cabeza. Fue el dorsal número 16. Jason. El que mandaba afuera. Alonso Valdés. Valdés. Vamos a ver si en una de estas pudiéramos encontrar una posibilidad al menos de igualada. Partido épico sin duda. En esta segunda parte. Con un Nerva que está teniendo que hacer un sobresfuerzo. Ale Alonso. Toca atrás para Felipe. Felipe pelotazo hacia arriba. Rigor es el que impacta también fuerte. Cae al suelo Álvaro. Ahí. Falta. Ha pitado falta a favor del Tarsi. Sin embargo. Fíjate que yo creo que es Álvaro el que hace la cama. A Sergio puede. Se han hecho daño los dos. Pero creo que es casi más falta del propio Álvaro. Que de Sergio. Pero en mi humilde opinión. Que igual estoy equivocado. Va a haber más cambios. Se va a ir Antonio. Y va a entrar el dorsal número 3. Aquilino. Antonio por Aquilino. Dosificando más. El equipo del Tarsis. Estamos ya, bueno, en recuperación de tiempo perdido. Que desde luego habrá mucho que recuperar. Cuidado, Citus. No vale. Balón para el Nerva. Balón para el... No sé si venía de fuera del juego. Balón para el Nerva. El Nerva que venga. Un último esfuerzo. Vamos a intentarlo. Vamos a ver si llegamos. Así tenemos por lo menos una. Es muy difícil. Es muy difícil. Ahí está. Revueltas. Toca de primera para Didi. El balón de Didi que se va. Se escorra a la derecha. El centro manso de Didi. Balón para Felipe. Ahora hay que sacar rápido. Vamos a ver si en una de esas puede llegar a Adessa. Puede llegar a Adessa. Ah, sale Jacob. Ha podido haber falta. Atención. A ver qué es lo que pita el árbitro. Decíamos que tenía que haber una. Sacaba Felipe el guardameta. El bote que se lo comía otra vez. La defensa del Tarsis que no ha estado nada bien. Y ahí al final ha habido ese choque entre Jacob y Adessa. A ver qué es lo que pita. Esto está acabado, ¿eh? Como es el que dice. Estamos ya en recuperación. Estamos ya casi dos minutos por encima. Y al final lo que se ha pitado es falta de Adessa. Falta al portero, ¿no? En un choque que es prácticamente igual. Pero siempre al portero se... Le da una especial vulnerabilidad. Pero ha estado muy inteligente Adessa. Y también el pase... Bueno, el lanzamiento del guardameta Felipe. Buscando ahí ese palomero. Esto parece una jugada de balonmano, ¿no? Pase al palomero. Y se la comió. El bote se lo comió. La defensa del Tarsis. Que vuelvo a repetir. Algunos hombres del Tarsis ahí en línea central de defensa. No han estado muy bien. Y afortunadamente, pues... Mal menor para el equipo andevaleño. Que si Dios no lo remedia... Se va a llevar tres puntos de oro. Que le va a hacer subir un peldaño más. En la clasificación. Cuidado, Sergio. Cuidado. Porque hasta dos vienen a presionar. Hay una amplia superioridad. Ahora, Cristian. Balón que se queda colgado. Se la lleva a Pilili. Pilili con el balón. Centra a Pilili. Nada. El balón se pierde. La verdad es que... Con la ventaja que tiene el Tarsis. Si el Tarsis hubiera sabido gestionar... Algunas jugadas... Se llevan... Un buen saco de goles de aquí, ¿eh? Pero... Está demostrando también muchas limitaciones de este equipo. Balón. Vuela al córner. Despeja a Sergio. Balón le queda a Citus. Citus. Despeja o rechazó en la defensa. Balón ahí para Diego. Diego la pone. Se va afuera. Volverá a sacar el Nerva Cruz de fútbol. Vamos. 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 Ahí está Adesa. Qué buena. Dejándola pasar con el cuerpo. Tiene que venir revuelta. Mandando el balón fuera. A ver si podemos disponer al menos de una más. Ale Alonso. Alonso tocando para Cristian. Cristian buscando. Ahí. Ahí. Cae al suelo. Creo que es Valdés. Valdés o David Iglesias. Se ha pitado asfalta. Estamos en el 49. Falta un y medio. Bueno, pues esa faltita puede ser un regalo. Así que vamos a ver si la aprovechamos. Balón ahí. A ver si buscamos. Jugada tocadita. Ahí la pone Ale Alonso. Despeja la defensa. El balón que se va otra vez fuera. Por línea lateral. Ya hay que ir todos arriba. Esto está literalmente ya finiquitado. Activo. Activo. Vamos a ver. Sergio el que saca. Ahí la aguanta Valdés con el pecho. Sigue Valdés. La pisa. Busca ángulo de tiro. Fuera. Buena Valdés, buena niño, buena. Buena acción de Valdés. Bárbaro. Bueno, pues yo no sé qué. Madre mía, es que esto es ya incontrolable. Ahora mismo estamos cinco minutos por encima de los 90. Pero es que hay que descontar mucho más. Porque, bueno, en el partido ha habido absolutamente de todo. A ver si aquí el Nerva es capaz. O tiene al menos una. Yo creo que tal como se ha dado este partido en la segunda parte, si el Nerva consiguiera empatar, sería casi un regalo. Ahí ahora, otro balón que gana el Tarsis, estuvo bien al corte. Ahora, David Ramos, despeja también del dorsal número 5, Silvestre. Se pide balón, hay que el Nerva que quiere sacar rápido el equipo del Tarsis, que trata de ganar todos los segundos que pueda al cronómetro. Ahí juega David Ramos, que la pone directamente sobre el área. Intenta llegar a Adesa. Toda la ventaja ha sido para el guardameta Jacob. Bueno, Adesa, que está teniendo más que palabras con Silvestre. Se están diciendo de todo y el árbitro viene. Atención al dato, ¿eh? Roja para Adesa. ¡Oh! Dios. Madre mía de mi vida. No, pero el otro lo había gastado también, para darle, cojones. Pero el otro lo ha hecho así, coño, cuando se ha chocado. Y final. Roja para Adesa y final. ¡Gracias! ¡Gracias!